Hey que pasa tigres como están? Espero que estén de lo mejor y bueno pues el día de hoy les voy a mostrar mi colección de juegos de playstation 3 y quizás se lo pregunten ¿playstation 3 en pleno 2020? y bueno la verdad es que si, la verdad es que me hace ilusión traerles este video Gracias por ver el 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 video Yo lo disfrute mucho y pues vamos con el siguiente Uff, que no decir de este juego que ya haya dicho, como saben tengo un video en el canal hablando sobre este juego Red Dead Redemption, uno de mis juegos favoritos de playstation 3 Aunque podría decir que ya una vez jugando su hermano mayor, Red Dead Redemption 2, este juego se llega a sentir un poco anticuado pero no es nada que rompa con la experiencia, así que yo se los recomiendo igual y pruébenlo Ah, esto ni siquiera es un juego es una demo de discos que me vino con el playstation 3 y bueno pues vean, fines y ferfa a través de la segunda dimensión Tengo que decir que la verdad es que este juego es bastante interesante, es para pasar el rato no es nada maravilloso pero si, también es muy divertido y si lo encuentran por precios muy bajos yo se los recomiendo Uff, otro de mis primeros juegos de la playstation 3, de hecho si se fijan aquí todavía tenía las letras de spiderman Y ese es Lego Indiana Jones, nunca he sido muy fan de los Lego Indiana Jones, este juego fue un regalo y la verdad es que me gustó bastante, no lo terminé de jugar De hecho casi ningún Lego lo he terminado de jugar, pero me gustó bastante y pues bueno, es lo de siempre, la fórmula Lego Uff, otro juego, este si fue un regalo y la verdad es que tengo que decir que a mi me gustó mucho este juego y pues obviamente es una colección de los juegos de Sega Genesis, los más importantes Y tengo que decirle que si les gustan los juegos retro o los quieren probar, les recomiendo claramente este y si, es bastante divertido, así que yo se los recomiendo Uff, un Guitar Hero, que puedo decir que no se haya dicho ya, este es el Guitar Hero 6 y pues es un Guitar Hero más, pero pues lo recomiendo, es divertido para pasar en familia Otro Guitar Hero, más canciones, más de todo si se fijan, entonces igual, lo mismo, divertido para pasar en familia, igual y después de un tiempo ya se hace repetitivo Como ya bien dije, este es un gran tapado de Playstation 3 y la verdad es que me pone un poco triste porque es un gran juego Es bastante divertido, de hecho en multijugador es buenísimo y te puedes echar unas partidas increíbles con tus amigos o con tu familia Así que si, les recomiendo Playstation All Stars Battle Royale Y pues ya hay que dejar esa mentalidad de que este juego es una copia, ya que si obviamente tiene mecánicas parecidas Pero todos los juegos de pelea tienen mecánicas parecidas con Super Smash, así que no, no es una copia Y luego venimos con este, otro Sonic, Sonic and Sega All Stars Battle Royale Racing Y tengo que decir que este es un muy buen juego de carreras arcade, la verdad es que yo me divertí muchísimo en su momento jugándolo Y se los recomiendo claramente si ustedes quieren algún juego arcade de carreras, este es muy bueno, no se van a arrepentir Y bueno, pues ahora vamos con uno de los juegos quizás más odiados de El Erizo Azul Con justa razón, yo tengo que decir que este es como mi gusto culposo, pero sí entiendo por qué lo odian Y la verdad es que el juego tiene muchísima cantidad de bugs, el desarrollo fue apresurado Así que pues también entiendo a los desarrolladores, pero sí, creo que si este juego se le hubiera puesto mayor mimo Pudo haber sido uno de los mejores Onix que haya salido Pero desgraciadamente salió así y pues el juego terminó siendo bastante mediocre Y bueno, pues ahora vamos con una de mis últimas adquisiciones de Playstation 3 Últimas entre muchas comillas ya que lo adquirí el año pasado Pero como ven Metal Gear Solid 4, un juegazo, lo he estado probando Todavía no lo he acabado porque si se fijan tengo una lista enorme de juegos que todavía no he acabado Y no solo de esta consola sino de otras consolas y de PC Así que este es un juego muy bueno de lo que he llevado jugando Y la verdad es que se los recomiendo si les gusta aunque sea un poco la saga Metal Gear Ahora vamos con el primer COD, Call of Duty Advanced Warfare Como ven es la edición Day Zero Este juego me encantó, su multijugador es buenísimo La campaña está más o menos y aunque tenga Kevin Spacey Pues no, la verdad es que no me termina de convencer El multijugador era buenísimo pero una lástima que este juego ya está muerto actualmente en Playstation 3 Y pues si lo quieres jugar tendrías que saltar a la edición de Playstation 4 o de siguiente generación Y pues se me hace un poco triste ya que este sí es un muy buen juego que yo lo disfruté mucho Y yo creo que apestíje 7 Ahora vamos con otro Call of Duty, Call of Duty Black Ops 2 Que decir, mi Call of Duty Black Ops favorito de momento Y pues la verdad es que lo disfruté mucho en su momento Le dediqué muchísimo tiempo al multijugador, a los zombies Que puedo decir, es un excelente juego, no se van a arrepentir si lo consiguen Otro juego shooter, Battlefield 4 Que más puedo decir también, es un excelente juego en el multijugador Su campaña es bastante meh de hecho Pero también tengo que decir que sus gráficos están bastante bien en Playstation 3 A pesar de todo, es un juego muy bien hecho para esta versión Y que de hecho sigue vivo y mucha gente lo sigue jugando Así que yo se lo recomiendo Battlefield 4 Y si lo consiguen por buen precio, quizás se lleven una grata sorpresa Bioshock Infinite más Bioshock Pues son juegos muy buenos, no tengo nada que decir O sea, la verdad es que los disfruté muchísimo Todavía no ha acabado el Bioshock original, pero el Infinite ya casi Entonces, sí, les puedo decir que claramente son juegos que deben de tener en su colección O que mínimo tienen que jugar Sí, se los recomiendo Ahora vamos con otro Minecraft ¿Qué puedo decir de Minecraft que no se haya dicho ya? La verdad es que es un muy buen juego Y tengo que decir que la versión de Playstation 3 es bastante competente Pese a las limitaciones que tiene Pero es muy buena Y si tienen un amigo o un hermano con el que quieran jugar Les recomiendo muchísimo este Es un juego excelente cooperativo Vámonos con otro God of War Collection God of War 1 y 2 Juegos muy buenos de la Playstation 2 Que vienen remasterizados para la Playstation 3 Yo lo recomiendo Pero todavía no los he acabado Así que no tengo algo claro que decir Catherine Otro juego que no he acabado La verdad es que de lo que he jugado es muy bueno Muy divertido La historia es enganchante Pero como bien lo he dicho Todavía no lo he podido acabar Tengo muchos juegos que acabar Así que este es un juego de Atlus Que es muy recomendable Y pues sí Infamous 2 Otro juego excelente Ya lo puse en el top de videojuegos de Playstation 3 Que recomiendo Y este juego es muy bueno Incluso a día de hoy Lo estoy volviendo a rejugar Porque me encanta su jugabilidad Y la verdad es que es divertidísimo Ahora tenemos aquí a GTA 4 Y los episodios de Liberty City La verdad es que estos son juegos buenísimos Tanto en GTA 4 Gracias por ver el videojuegos de Playstation 3 Gracias por ver el videojuegos de Playstation 4 Gracias por ver el videojuegos de Playstation 4 Y los episodios de Playstation 4 Gracias por ver el videojuegos de Playstation 4 Gracias. 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 Otro juego Lego. Pero de Star Wars. Trae hasta el episodio 6. Y pues. ¿Qué puedo decir? Es un Lego. Es muy divertido. Y este si es recomendable. Un juego de Lego más. Igual. Lego Batman de videogame. Este si me lo acabé. De hecho creo que hasta casi lo platinaba. Tengo que decir. Que este es de los mejores juegos de Lego. Que yo he probado. Personalmente me gustó muchísimo. Porque Batman me fascinaba. Y pues si. Este juego, este juego casi lo pleno. Y pues sí, este juego se lo recomiendo a todos los que les gusten los juegos de LEGO. Este es uno imprescindible. Un juego más de una película, Bolt. La verdad es que también es medio prescindible. No es muy bueno, ni como plataforma ni como nada. Es un producto que quería vender. Y pues, es un producto bastante pasable. Pero nada recomendable en general. Y pues sí, Bolt. Ahora nos vamos con otro que yo considero que es excelente de esta generación. Pupiter, en este caso de PlayStation 3. Y este sí lo recomiendo muchísimo. Incluso salió en el top. Así que yo le recomiendo Pupiter con muchísimas ganas. Es un juego que se ha tratado muy mal. Y que realmente no ha adquirido el valor que debería. Pero este es un excelente juego. Así que yo se lo recomiendo. Borderlands. ¿Qué puedo decir de Borderlands? Creo que ya todos al menos habrán jugado o escuchado alguna vez de Borderlands. Y es un juego muy divertido. Actualmente ya se siente un poco vieja sus mecánicas. No he envejecido de la mejor manera. Pero sí tengo que decir que a mí me gusta bastante todavía. Y no lo he acabado. Sí, otro juego que no he acabado. Resident Evil 5. No tengo mucho que decir de este juego. Ya que no he pasado ni siquiera la primera misión. Solamente lo probé para saber si estaba bien. Ya que este juego es de segunda mano. Y pues no tengo mucho que decir acerca de este juego. No lo he probado casi. Y pues bueno. Ahora vamos con el último juego de la colección. Lego Piratas del Caribe. Otro Lego. Igual sobre las historias de Jack Sparrow. Puedo decir que es bastante entretenido. Pero nada demasiado innovador. Igual Formula Lego. Pero bastante divertido. Y bueno. Pues esos fueron los juegos de Playstation 3 que yo tengo. Como ven mi colección no es tan masiva como la de otros youtubers. Pero son juegos que he ido adquiriendo a lo largo de los años. Y la verdad es que me gustan bastante. Así que les recuerdo que la Playstation 3 es una consola increíble. Incluso en 2020. Y si tienen la oportunidad de conseguirla. La verdad es que no se van a arrepentir. Y bueno. Eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó denle like. Suscríbanse. Activen la campanita. Síganme en mis redes sociales como Twitter e Instagram. Y bueno. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por ser parte de este canal. Y no se olviden. En esta comunidad. Tenemos galletitas. Chau. 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 ¡Gracias!